¡Mira cómo estoy en mi guata, weón! ¡Mira la espada! Este es un buen clip. ¿Qué es ese tema de Tarzan? ¡¿Qué?! ¡Weón! ¡Mira la mea teta que salen abajo! Perdona, Cintia, voy a tener que sacar el clip de mi polo lanzando. ¿Qué es esto, weón? Esto no puede ser permitido, weón. ¡Ay, what's up, Johnny! Esto no puede ser permitido, weón. Esto no puede ser permitido con Chitumari. Weón. Esto es literalmente porno. O sea, me da miedo que me baneen, por weón. ¡Cripto en año!